Música Les habla José Antonio Taife, comunicador del Estado Mayor del municipio Pedro Saraza. Estamos en estos momentos en las instalaciones del Estado Mayor de dicho municipio. Es importante manifestarle a toda la población zaraceña que en estos momentos estamos atendiendo a todo el bloque número uno desde el día sábado 6 de octubre. También quiero manifestarle que estamos atendiendo a un total de 46 clac y representa 7.758 familias. Es importante destacar que este bloque es uno de los bloques más grandes que el Estado Mayor está atendiendo en el municipio. Todo esto gracias al apoyo en cuanto al gobernador José Vázquez y la alcaldesa Yumalín Fonseca. Música Aquí nos encontramos en lo que es la parte de los clac, el Gama. Estamos aquí representando al sector San José de la Proyosa. Estamos con la líder del clac, la señora Aide Quintana, una líder del calle, la señora Sonia Linares y mi persona también líder de la comunidad, Graciela Peña de Sotillo. Estamos en estos momentos beneficiando a 539 familias de nuestro sector y lo que nos gusta en esta entrega es que fue más corto el tiempo de la entrega anterior. Es decir, que se está cumpliendo por lo menos el beneficio de que es menos de dos meses en la entrega y veremos que poco a poco esto va a ir subsanándose como bien el presidente Nicolás Maduro lo ha dicho en televisión. Por eso le agradecemos a todas nuestras autoridades, primeramente a nuestro presidente Nicolás Maduro quien está pendiente de nuestro pueblo y de sus necesidades, a nuestro gobernador José Vázquez por supuesto y a nuestra alcaldesa que se toman el tiempo y también están previniendo de que todas las necesidades de nuestro pueblo sean cumplidas. Así que muchísimas gracias en beneficio de estas familias del sector San José de la Proyosa. Música Continuando con la entrega nos encontramos en el CLAC San José de la Proyosa. A mi lado se encuentra la jefa de comunidad junto a la compañera Liliana González y cada uno de sus líderes de calle. A continuación la compañera jefa de familia va a mostrar los productos que contiene la caja CLAC. Música Agradeciendo al Estado Mayor de Sarasa, a la actual Estado Mayor, porque de verdad por su alta calidad humana han trabajado fuertemente con esto de la comida del CLAC, la comida del pueblo. Nos han solucionado mucho más rápido de lo que pensábamos, ya las cosas se están agilizando y bueno solo deseando de que todo marche así, de que todo continúe así para el beneficio pues de toda la colectividad y gracias al Estado Mayor y a todo el CLAC también del sector San José de la Proyosa. Música Música